Muy buena gente, aquí me haré el explícito a todos vosotros, aquí estamos en la parte número 3 del aguadillo del reptil, aquí estamos con 20 cántaros de vida y estos capullos que se acaban de despertar, así que me parece fenomenal, hay que matarlos, hay que matarlos, o sea que esto puede ser muerte inmediata. A ver, es que son unos cuantos, te creas tú, hostia el del río, el de la lancita, pero tú te crees todos los que vienen, aunque lo respeto aquí, hostia ese triangulito para mí, y esto se lo voy a dejar ahí de recuerdo, pero me vais a dejar ahí atrás. Bichos demoníacos, hostia que no muere tío, que no muere, me voy a poner el arco y le voy a dar material, no tengo ninguna hierba por cierto, venga, ya verás como me da, lo estoy viendo. Ahí, 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 no te quiero ver a ti, te quiero ver al otro, quítate, se ha empezado, vale, ya has muerto, vamos a ponernos esta macita. ¿Qué quieres, maza? Venga, tala. Uf, suena un pito por ahí. Vale, se ha abierto esto. Uf, vaya comenzado el capítulo, venga, vamos para adentro, buscando al reptil, al reptil foil B, este que nos va a dar. Ehh, hostia. Hostia. Pero, ¿por qué? Eh, ¿ha quedado seguido las estatuas? Porque no sé de dónde han salido, o sea que... A ver, a ver, a ver, vale, sí, hay que matarlos tío. Vale, se parece una. No. Esta sí. Vale. No, esta tampoco, quita. Esta tampoco, joder. Joder, vale, vale. Y me da. Hostia, tío. Pero. Se queda bugueado, eh. Se queda totalmente bugueado el muñigote. Mira, tío, te voy a matar para que me dejes tranquilo, que vuelvas a salir. Estoy muerto, estoy muerto. Necesito vida. Vida, no dinero. Por Dios. Esta tampoco. Y no me da vida. Muere. Bien, uno menos. Vale, yo no sé para qué rompo eso. Igual algo me hacía falta, no sé. Te pones morir. Atáctate. Vida. Un poquito vida. Y estas piedras, ¿para qué valen? Estas piedras para conseguir salud. Muy bien. No me da salud, claro. Si este juego es el puteo. Oh, no. Ya la he cagado, tío. No me jodas. Sí, 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 sí. Os jodas, sí. Otra vez, macho. A ver si puedo conseguir vida aquí. Un poquito, ya que la he cagado. No hay nada más por aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Por suerte, el punto de salvado está aquí al lado. Hostia, tío. Tengo que hacerlo todo otra vez. Joder, macho. Es que salen de golpe, ¿eh? Allí os quedáis. A ver, que nos encontramos aquí ahora. Vale. Aquí no hay absolutamente nada. Vamos a quedar harto de mierda estos. Que me tienen que dar. Vamos a pasar de ellos. Porque no hay nada aquí. Vamos a pasar. Pinchos. Vale, pinchos. Vale, una pasarela. Uf, que no mal. Que se ha subido. Con la bomba. Uf, la bomba. No sé dónde ha caído la bomba. No será con... Muy bien, muy bien. Digo, sí. Estoy muerto. No. Estoy muerto, ¿en serio? Casi, casi. ¿Cómo le eches todo ya sin interruptor? Con el arco. Vamos a probar a ver si es con el arco. No, no es con el arco, no. Tiene que ser con el bicho este. Claro. ¿Con qué va a ser? Con el látigo de hierro este. Otra vez, otra vez. Venga. Vaya cagadas, ¿qué estoy haciendo, eh? Uf. Cagadas. Madrid, let's play. Para toda la familia. A ver, me tengo que dejar caer, ¿no? Me matan. Me van a matar, tío. ¿Para quién esta tontería? Ah, ya está el pitullito. Pip, flip. Tengo que haber saltado ahí, vale. Tengo que saltar a la izquierda. A ver, no. Mmm, a ver. ¡Hostia! Tienen bien troles. No tengo vida, eh. No tengo vida y tengo que hacer esto. No me dan vida, tío. Estoy muerto, no tengo plantas, no tengo nada. Tengo nata. Nada. Qué cagada, tío. Qué cagada. Dios. Qué manera de cagarla, tío. Da, 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 da. Ahí voy. Le damos recuperar un poquito. Vale, ahora tengo que volver a hacerlo, tío. Joder. Bueno, venga, vamos a hacerlo tranquilamente. A ver si lo consigo. No. Se ha quedado bugueado ahí, tío. Me cago en la leche enganchado ahí. El juego troll. Venga, va. Ya lo tenía, tío. Por lo menos una vez. Venga. Plataformita. Vamos. A ver si le pillo el punto, tío. Me acaban de hacer otra más. Vale. Si me ha tocado editar el vídeo aquí también. Me ha tocado editar el vídeo con los puzzles. Pues vale. Pero con esto... No. Con esto no. Venga, ya, tío. Me empuja a la otra. Pues sí. Me ha tocado editar el vídeo, sí. Me da el otro por la espalda. Me da el otro, me mata. Pues nada. Me tocará editar el vídeo. Es que ahora medio me he quedado. Bueno, gente, pues hago un cortecito cuando esté en el mismo sitio. Incluso si he pasado esa zona, pues... Bueno, pues ya lo tengo. Ya, por fin. Lo tengo, ya he pasado. Bueno, vamos a ver. Esta mierda nada. Vamos a leer aquí. Evita los reptiles gemelos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Evita los reptiles gemelos. Vamos a ver. Uy, hostia, hostia, que la he vuelto a clavar. Bueno, aquí tenemos una escalera pa' y pa' ya. A ver esta mierda. A ver si puedo romperla. Vamos a ver. Pues no. Lo siento. Bueno, vamos por aquí arriba. Que es la única salida que hay. A ver. Aquí no me da nada. Vale. Pues tendré que llegar. A ese interruptor, ¿no? Esto me va a dar. Ah, no me da, no me da. Vale. Bien. Y... ¿Y por aquí qué hay? A ver. A ver qué hay por aquí. Uf, menos mal que no. Reviven estos. Uf. Ah, un halcón. Mira, aquí tenemos el halcón dorado. Vale. No sé. Paso, paso de estos, paso. Evita a las estatuas gemelas. A los reptiles. Bueno. A ver, ¿qué tengo que averiguar aquí? ¿Los dos gemelos cuáles son o qué? Hostia. Sí, sí, tengo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero... ¿Qué cojones? A ver, espera. ¿Para camino de agua? No, este. Espérate, voy a ver primero, que sé si hay alguno más. ¿No? Venga, tomas por el culo todos los hombres. ¿Puedes coger eso? ¿No quiere cogerlo? No. ¿Por qué no entras? Vale. ¿No quiere ninguno? No. No. Tampoco. Bueno. Hemos gastado la magia. A ver los controles, tío. Toma, para ti. Esto no se rompe, tío. Hostia. Se ha roto, tío. Muy bien. Es que por aquí no puede pasar, solo pasa por aquí. Bueno, hemos roto esa estatua. A ver si me deja pasar, tío. Y ya está, ¿no? Por aquí no podemos pasar. Ese es el otro lado que hemos visto antes. Vamos abajo por aquí. Vale. Hostia, tenemos que volver. Me da. Claro que me tiene que dar. Y este también. ¿A ver si me dan vida aquí? No, me dan vida. Vamos a ver la estatua, la otra estatua. Vale, queda por aquí. Ah, ya no está. Y esto. Se ha restaurado toda tu fuerza física. Ah, vale. Y esto es. Tengo que buscar aquí también. Toma, aguantame eso. Anda. Hostia, que salto a la cara, cabrón. Joder. Joder. Joder mío, cómetela, anda. Cómetela. Y se va. Son listos estos, eh. Venga. Ataca. Después de esto, un turno. A ver. ¿Tengo que haber sido loca o qué? No. Pues claro. ¿Esto me curaba? Ah, sí, mira. Me cura todo el rato. Viste, me quiere dar aquí. Ataca. Género del mal. A ver, era por aquí. Por aquí. Y ahora me va a salir otro, ¿no? Ofa, me da. Ataca. Muy bien. Vamos a coger. A ver, por aquí. Muy bien, vale, vale, vale. Se recupera. Es infinito. Yo no tengo magia. Como venga el lagarto, joven, yo no te digo nada. Se acaba de cerrar. Venga. La pared tiene una gran grieta. Sí, 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 sí. Voy a tirar bombas ahí como un loco. Vale, muy bien. La has tirado perfecta. A ver, mira. Se te ha dado para algo, sí. Ah, pues sí, sí, sí. ¿Se rompe? Vamos a tirarle bombitas. Vale. ¿Qué pasa? Se va. Se va. Alundra se va. No, 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 no. Joder. Hostia, ¿qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? Ya, 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 ya. Pero tú sabes lo que hay aquí. Hasta el... Explota. Bueno, pues ahí os la dejé. Oh, y me da el baba así. Usted los escupillones estos, eh. El por culo que llegan a dar. Dame vida. Hostia. ¿Me puedo ir? No. Tengo que matarlos, tío. Joder. Dame vida. Vida. Muy bien. Muy bien. Voy a matar a los chupotteros estos. Descupe. Me están dando por todos lados. Y me da el otro. Me paga el dinero. Listo. Y no le da. Toma. Espérate, espérate. Vida. Escupe. Un poquito de vida. Y aquí, bicho. Puto sapo. Un cofre. Un cofre. La llave, tío. Buah, por fin. Mira dónde está la llave. Y estos, ¿qué? No se pueden romper. Aquí se ha abierto la puerta y me tengo que ir. Sí. Pues nada, nos tenemos que ir al principio. Bueno, que me llenan la vida aquí, eh. Llénamela, anda. Llénamela. A ver. Un poco de dinero. Vale, tenemos que ir por aquí. Era por aquí, ¿no? Ya no sé ni a por dónde voy. Sí. Era por aquí. Ya esto vamos a pasar. Pasamos. Tenemos que ir al principio, prácticamente. Por aquí era, ¿no? Por aquí, por aquí. Vámonos. A ver. Por aquí creo que era, eh. No estoy nada seguro. Era por aquí. Sí, ¿no? Era por aquí. Bueno, de momento podemos salvar la partida, que es muy importante. Ya que si muero, vuelvo a aparecer aquí. Bastante importantes. Y vamos a recuperar la magia. Recuperamos la magia y salvo la partida. Sí, sí. Salvo porque me está costando mucho. No me está gustando absolutamente nada. Aunque a vosotros os guste mucho. A mí no, eh. Venga. Salvamos aquí con 20 de vida. No me fijáis ni las horas de juego que llevamos, pero... Me voy. Ahora falta saber dónde. ¿Dónde era? Estaba al lado de unas escaleras. Al lado de unas escaleras. A ver, ¿por aquí abajo? A ver, ¿dónde era? ¿Era por aquí? Buah, me estoy yendo demasiado lejos, creo. A ver, no. Yo creo que no era por aquí. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Bien. Bien. Y aquí recuperamos vida, ¿no? Vale. A ver, es que nos encontraremos aquí. Uff. Mira aquí nos encontraremos ahí. Pues voy a poner... Este arma... Y la magia. Y la magia. Mira quién está aquí. Mira quién es. ¿Esta será la lagartija, será? La magia. Una gente, vamos a tener un lugar sagrado. Recogerá el dolor de un millón de almas sufridas. Y ahora va. Vale. Vale. Bueno, me va pareciendo difícil. Excepto por los esburos que tiene al lado. Venga, 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 venga. Voy a tirar la magia. Sí, más que nada para que me den vida. Vale. ¿Y si le cargo la espada? Muy bien. Muy bien. Vamos a darle otra. Esa no se si la da. Pero esta sí. Venga, muérete ya, tío. Muérete ya, tío. Muérete. Hostia, no sé lo que le ha pasado. ¿Qué? Me ha quedado paralizado. Vale. Se ha vuelto a recuperar. A ver, a ver, que no veo. Que no veo. Voy a atacarle por aquí abajo. Se ha vuelto a recuperar. Muy bien, me pilló. Se ha vuelto a recuperar la vida. No. Me ha matado. Me ha matado. Dios, qué pesadilla. Puto bicho. Dios. Bueno, gente, podés hacer otra corte. Bueno. Gracias.